¿Qué tal señoras y señores? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Torreón TV donde estamos en la antesala de lo que será el duelo de este domingo a las 15.30 horas en el estadio Germán Becker donde Deportes Batí enfrentará al cuadro de Deportes Temuco por una nueva fecha del campeonato ASS.com 2019 Pero antes de pasar al primer equipo nos vamos con el fútbol joven porque en esta fecha enfrentarán a Santa Cruz buscando acortar las distancias con el líder de la tabla general como lo es Ranger de Talca buscando el primer y único cupo a la primera división del fútbol joven nacional Con respecto a esto y el rendimiento que ha tenido la sub-19 conversamos con el técnico de esta serie, con Pedro González De esta forma pasamos a escuchar las declaraciones de Pedro González Bueno profesor, se ha tenido un campeonato algo irregular en cuanto al fútbol ¿Por dónde cree que pasa eso? A ver, creo que hemos, como tú dices, muy irregular hemos perdido partidos que por ahí eran ganables con muchas opciones de fútbol pero lo hemos perdido por errores puntuales creo que pasa por, a ver, no lo hemos definido bien en la parte de la silla tenemos muchos cambios, muchas lesiones y eso creo que lo llevo armando un poco en el rendimiento pero esto es un tema general ya tenemos que sumar las cuatro series yo creo que primero sumado a las 19 por lo que ya hemos comentado y lo más importante es sumar en la general y poder llegar al fútbol de primera edición de fútbol jugador entonces estamos en esa mentalidad y tratar de hacer lo mejor posible ¿Cuál es el partido de tantas grupos de jugadores? Con la idea de sumar de tratar de que todas las series podamos sumar y acercarnos a Ranger que estamos a 7-8 puntos en la cual nos quedan tres partidos y la mentalidad nuestra de día a este viaje o de este partido frente a Santangú es sumar sea como sea y así meter un poco de presión más a Ranger Ahora en la tabla general se encuentran peleando para o para el asunto con Ranger a 8 puntos ¿Al principio el campeonato se esperaba de topo? La verdad que no no se esperaba pero poco a poco nosotros lo fuimos entusiasmando y la serie 15 y 16 que más ha sumado nos dieron el equilibrio para poder estar peleando en esta instancia así que trataremos de llegar lo más arriba posible creo que el punto clave es el partido contra Ranger en las cuatro series en la cual si nosotros le sumamos una cantidad importante de puntos creo que va a estar en la pelea quien va a llegar a la primera edición ahí teníamos las declaraciones del técnico de la sub-19 Pedro González ahora nos vamos al primer equipo con el técnico del plantel de deportes Valdivia porque conversamos con Jorge Aravena de lo que fue la derrota ante Magallanes lo que también abordó un poco lo que son las lesiones que ha sufrido el primer equipo y lo que será el duelo ante deportes Temuco este domingo a las 15.30 horas en el estadio Germán Becker pasamos a escuchar las declaraciones del técnico de deportes Valdivia Jorge Aravena bueno profesor un difícil momento ¿qué está viviendo Valdivia luego de la derrota ante Montesumón y la derrota ante Magallanes ¿cómo lo viven? tranquilo no podemos estar a nosotros no nos gusta perder evidentemente el partido con Puertomón yo lo dije después del mismo Puertomón nos llegó cinco veces y uno nos anotó cinco goles tuvo una efectividad increíble nosotros los primeros 30 minutos lo manejamos bien tuvimos un par de tiros en los postes alguna otra jugada que pudo dar terminado un gol pero no fue así y ya el partido pasó con Magallanes sufrimos la expulsión de un jugador a los dos minutos de juego y jugar 88 minutos es complicado a los 25 minutos íbamos poniendo 3 a 0 y cometiendo muchos errores desgraciadamente reestructuré el equipo logramos ponernos 1 a 3 y luego en el segundo tiempo seguimos hubo un momento en el partido de que Magallanes teniendo 11 jugadores se metían todos cerca de su área dejaban un solo delantero lo que habla que el esfuerzo que hicieron nuestros jugadores fue importante y logramos ponernos en el 3 a 2 pero no no alcanzó ¿cuál es un partido ante Deportes Temuco con una calidad de visita? ¿cómo ve ese encuentro? es decir todos los partidos de esta categoría son difíciles imagínese usted que la Deportes Temuco tiene una plantilla de 32 35 futbolistas nosotros hemos tenido la desventura también de este año las lesiones no han respetado mucho a nuestros jugadores Víctor está en la clínica operado Kili está con problemas en su tendón de Aquiles Esteban Sá está en problemas en el tendón de Aquiles todos saben también la operación de Isaías Peralta a Eric lo hemos tenido a media máquina porque se operó a principios de año no pudo hacer pretemporada es decir hemos tenido la desventura de tener muchas lesiones también y ahora encima la expulsión de Diego que nos va a privar de su participación en la expulsión de los partidos ¿Cómo ve el tema defensivo? porque las lesiones han afectado en este caso mucho el fútbol es así de repente le toca la desgracia de que se lastiman algunos jugadores y se complica pero vamos a seguir trabajando ahí están las declaraciones del técnico del primer equipo de deportes Valdivia de esta manera le damos por finalizado este nuevo episodio de Torreón TV pero antes lo dejamos invitados a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales para que se informe del acontecer diario del elenco de la región de los ríos de esta manera despedimos este nuevo episodio y nos reencontramos en una próxima edición de Torreón TV